La historia de las tablas Pokémon y la mitología de Sinnoh. Hay que reconocer que la cuarta generación ha sido una de las mejores en cuanto a la explicación de la creación de sus Pokémon y la etimología de la misma región. Muchos de estos mensajes están presentes en lo que conocemos como tablas Pokémon. Dichos objetos pueden encontrarse en diversos lugares, algunos como las rutas apareciendo como objetos ocultos, otras mayormente en el subsuelo explorando en sitios en específico e incluso en otras regiones siendo recibidas u obtenidas mediante una búsqueda exhaustiva. Investigando acerca de sus posibles misterios he encontrado información muy interesante pero a la vez quería añadir algo que le daría un toque más profundo. Siendo más específico, la mitología de Sinnoh a la cual tienes acceso mediante la librería de Ciudad Canal. Por lo que primeramente vamos a interpretar el mensaje de las tablas Pokémon y luego sumergirnos un poco más en la creación y leyendas de una región no muy bien conocida. Primeramente debo decir que la idea de dioses y tablas con escritos me parece haberla oído en otra parte. Pero dejando de lado eso, las tablas poseen su toque especial en que existe una para cada tipo elemental a excepción del tipo normal y aquellos no oficiales. Al equiparlas en cualquier Pokémon común, esta le brindará un efecto favorable para los movimientos del tipo respectivo. Pero existen cosas que nos llevan a creer que esa es solo una mínima parte de su potencial. Debido a que estas tablas están creadas para un Pokémon en específico, el dios Pokémon Arceus. El único con la habilidad necesaria para activar el verdadero poder de estas. Esto explicaría la razón por la cual no existe una que beneficie al tipo normal, siendo que este es el tipo original del dios Pokémon. Antes de mencionar algunos misterios, quisiera mostrar cuál es el significado del mensaje de las tablas Pokémon. Al obtener 8 en orden, el escrito dice así. El original respiraba en solitario antes de que llegara el universo. Cuando el universo fue creado, sus fragmentos formaron esta tabla. El poder de los gigantes derrotados se encuentra en esta tabla. Dos seres del tiempo y el espacio se liberaron del original. Tres seres nacieron para unir el tiempo y el espacio. Dos crean la materia y tres crean el espíritu para dar forma al mundo. Los Pokémon comparten los poderes de las tablas. El legítimo portador de una tabla recibe el poder de dicha tabla. Es necesario decir que el orden de los mensajes será siempre el mismo sin tomar en cuenta qué tabla obtengas. Son solamente 8 y al obtener una novena, el mensaje volverá a comenzar. La sección que más llama mi atención es la que menciona que el poder de los gigantes derrotados se encuentra en esta tabla. Lo que explicaría por qué cada Pokémon puede sacar provecho de ellas. La cuestión es, ¿con gigantes ha intentado referirse a Pokémon legendarios, ultraentes, formas que aún no hemos visto y que en un futuro nos llevarían a una respuesta? Para poder remover su poder deberían de ser Pokémon bastante especiales. En su significado en inglés, una frase menciona lo siguiente. Cuando el universo fue creado, sus shards se han convertido. Quiero enfocar mi atención a la palabra shard, que en su traducción puede significar tanto fragmentos como partes. Las cuales se encuentran presentes en generaciones pasadas, que representan cuatro colores. Rojo, verde, azul y amarillo. Las cuales otorgan la obtención de piedras evolutivas e igualmente los Pokémon reaccionan de distintas maneras a ellas. Sería curioso que a partir de estas piezas, el poder haya pasado a ser lo que conocemos como el efecto de las tablas Pokémon. Por último, en el especial Pokémon Adventures, más específicamente en los capítulos HeartGold y SoulSilver 454, se hace una de las mejores referencias al significado de las tablas Pokémon. Siendo que Team Rocket planeaba obtener todas las tablas con el fin de controlar a Arceus. Pero que dicho plan fue interrumpido por Silver, quien robó unas cuantas que estaban en el control del Team Rocket. Para posteriormente conseguir las 16 necesarias. En el lugar ficticio de las ruinas Sinjo, Atlas las termina obteniendo de Manos de Oro. Su plan era ordenar a Arceus el recrear a Dialga, Palkia y Giratina. Después de la intervención de los personajes con Pokédex, la recreación se detiene y Arceus absorbe las tablas. Algo que me lleva a pensar que así como la cadena roja sirve para controlar a Dialga y Palkia, las tablas Pokémon pueden ser una de las maneras de controlar a Arceus sin necesidad de capturarlo. Aunque al final, siempre pueden ser usadas en tu contra. Para continuar con el video, debo decir que las historias que encontraremos aquí, no esconden muchos misterios. Pero es muy probable que muchos, incluyéndome, nunca hayamos tenido la oportunidad de leerlas. Por lo que antes que nada, quiero agradecer a Wikidex ya que esa ha sido mi fuente. Y ahora sí, a disfrutar del texto. Hace mucho tiempo, cuando se creó Sino, Pokémon y humanos tenían vidas separadas. Esto no quiere decir que no se ayudaran mutuamente, todo lo contrario. Se intercambiaban bienes y se apoyaban unos a otros. Un Pokémon propuso a los demás estar siempre dispuestos a ayudar a la gente. Pidió que los Pokémon acudieran siempre a la llamada de los humanos. Y desde ese entonces, los Pokémon se aparecen al caminar por la hierba alta. Al principio, solo había confusión y caos. En el corazón de este caos, donde todo era una cosa, apareció un huevo. Tras salir del vórtice, el huevo dio lugar al ser original. El ser original creó dos seres a partir de sí mismo. El tiempo empezó a avanzar, el espacio comenzó a expandirse. Y de nuevo, el ser original creó tres seres vivos de sí mismo. Los dos seres desearon que surgiera la materia, y de ellos surgió. Los tres seres vivos desearon que surgiera el espíritu, y de ellos surgió. Una vez creado el mundo, el ser original se sumergió en el sueño eterno. No traiciones tu ira, hoy llegará. No llores con pesar, hoy se acercará. Cuando la alegría y el gozo de vivir nos inundan, estamos ante pura felicidad. Seamos bendecidos por la mano del Maestro. Estas palabras se decían de forma habitual. Eran C3 Pokémon. En los lagos se sumergieron, en la profundidad, sin respirar. Grandes distancias recorrieron, hasta su fondo insondable tocar. En los más profundos se detuvieron, y del fondo del lago ascendieron. No, portan el poder de crear vastas tierras, y con él, ascienden de nuevo. No oses mirar a los ojos del Pokémon, pues de lo contrario, en un instante no recordarás quién eres. ¿Regresar a casa? ¿Cómo? Pues no hay nada que recordar. No oses tocar el cuerpo del Pokémon, pues en tres cortos días, todas las emociones desaparecerán. Y sobre todo, sobre todas las cosas, no oses hacer daño al Pokémon, pues en cinco días escasos, el culpable quedará completamente inmovilizado. Y por último, tres historias populares de la región de Sino. Limpia los huesos de los Pokémon atrapados en el mar o en un arroyo. Agradeceles la comida que proporcionan, y limpia completamente los huesos. Cuando los Pokémon estén tan limpios como el agua de la que provienen, devuélvelos a esta. Los Pokémon regresarán con un nuevo cuerpo y una nueva vida. Érase una vez un Pokémon en un bosque. En ese bosque, el Pokémon se despojaba de su piel para dormir como un humano. Despierto, el humano vestía la piel del Pokémon para vagar por los poblados. Érase una vez un Pokémon muy cercano a los humanos. Érase una vez humanos y Pokémon que comían en la misma mesa. Érase una vez un tiempo en el que no había diferencias entre los dos. De hecho, uno de los datos más curiosos que he logrado encontrar en los archivos de los tomos de la librería, dice así. Érase una vez Pokémon que se casaban con humanos. Érase una vez humanos que se casaban con Pokémon. Se trataba de algo normal. Pues Pokémon y humanos eran iguales. Y yo conozco a alguien que le viene muy bien esa noticia. Ok, pero después de esas historias, podemos llegar a cuestionarnos el verdadero poder de Yuxi, Mesprit y Asel. Y es que juntos logran equiparar el poder de Dialga o Palkia. Pero si fuese de la manera correcta e en un equilibrio perfecto, ¿podrían incluso ser más poderosos que el considerado dios Pokémon Arceus? No puedo decir mucho, pero es muy probable que el siguiente video sea tal vez un poco alejado del misterio. Y prefiera dejarlo como una sorpresa. Que irónicamente, eso le da más misterio. Pero que posiblemente esté para el martes a más tardar, ya que dentro de poco comienzo parciales. Así que sigamos con el buen ritmo del canal. No me queda más que agradecerles a todos ustedes. Son lo máximo. Si tienes sugerencias, déjala abajo en la caja de comentarios. Activa la campanita para que la bendita alarmita te repita que la subida acabó el día y ya fue efectiva. Y por qué no, otra vez. Activa la campanita para que la bendita alarmita te repita que la subida acabó el día y ya fue efectiva. Y por qué no, otra vez. Hasta aquí va a quedar el video, espero les haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.